El termómetro sirve para medir la temperatura. El sube y baja de acuerdo a la temperatura ambiente. El termostato es un aparato que sirve para regular la temperatura. Mientras el termómetro sube y baja de acuerdo a la temperatura, el termostato regula la temperatura. La temperatura impide que el aparato al que está conectado suba o baje. Simplemente regula la temperatura. Se dice que hay dos clases de personas, el termómetro y el termostato. La persona que es como un termómetro registra la temperatura ambiente, de manera que sube y baja como un yoyo, reaccionando según lo que va sucediendo a su alrededor, según lo que sucede en su ambiente. En su ambiente familiar, en su ambiente de trabajo. De acuerdo al ambiente, él se comporta. De acuerdo al ambiente, él sube o baja. Pero está también la persona termostato. Es aquel que regula la temperatura de su ambiente. No se mueve de acuerdo a la temperatura. No la regula. Puede que el ambiente a su alrededor no sea el adecuado, pero esa persona, con su fortaleza, con su fe en Dios, entra en un ambiente así sea difícil y lo cambia. ¿Sabe? Usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a eso, a hacer termostatos, a regular la temperatura. ¿Sabe que Jesús también nos habló de eso? En una ocasión, él nos comparó como la sal de la tierra. Eso lo dice en Mateo capítulo 5, versículo número 13. Dice, ustedes son la sal de este mundo. ¿Por qué nos comparó con la sal? Porque resulta que en la época de Jesús no había enfriadores, no había neveras, no habían congeladores. Y para que los alimentos se conservaran, era necesario salarlos. Así que la sal tenía un gran valor. Preservaba los alimentos. Pero allí mismo Jesús, en Mateo 5, 13, dice, Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo puede recuperar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que la tiran a la calle y la gente la pisotea. Cuando la sal pierde su valor, no sirve para nada. Cuando hablamos de sal, estamos hablando de agregarle valor a este mundo. ¿Y cómo le agregamos valor a este mundo? Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de ser. Debemos permitir que nuestra vida, nuestras actitudes hablen, digan que Dios está con y en nosotros. Usted y yo estamos llamados a ser sal, a darle sabor a un mundo que lo ha perdido. A personas que le han perdido el sabor a la vida y que han perdido la paz en su corazón. Usted y yo estamos llamados a agregarle valor y a darle sabor a las personas que han perdido ese gozo en su corazón. Pero en ese mismo pasaje bíblico, Jesús nos comparó como la luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? ¿Se ha llegado usted a despertar a medianoche y le ha tocado caminar en casa a oscuras? Mire, aún hasta conociendo el recorrido y de cómo están las cosas acomodadas en casa, nos tropezamos, nos golpeamos y hasta caemos. Y si queremos encontrar las cosas, lo que debemos hacer es encender la luz. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando todo está oscuro, la luz nos orienta, la luz nos muestra el camino. Pues ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Ese es nuestro trabajo como cristianos en este mundo. Primero, orientar, guiar a las personas que han perdido su camino, que han perdido su norte. Por eso, no ocultes tu verdadera identidad como discípulo de Cristo. Recuerda que estamos llamados a ser sal y a ser luz en la tierra. ¿Cuál es nuestro desafío para el día de hoy? Primero, no olvidemos que somos la sal y la luz de este mundo. Segundo, propongámonos en guardar nuestro testimonio como hijos de Dios. Y guardar nuestro testimonio es cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser. Es ser coherentes en nuestra vida. Tercero, que así como usted y yo recibimos la luz de Dios en nuestra vida, nos propongamos guiar a otros que están perdidos sin un propósito de Dios en este mundo. Recuerda esto, no estamos llamados ni a criticar, ni a juzgar, ni a pisotear, y mucho menos a dañar a otros. Estamos llamados a dar sabor como la sal y a mostrar el camino como la luz. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que escucha y comparte este devocional, pero además se une con nosotros en esta oración. Señor, pedimos que tú les guardes, que tú les protejas, que tú les guíes, Señor, en todo lo que tienen que hacer el día de hoy. Nos unimos con ellos para elevar esas necesidades delante de ti, Señor. Pero también, Dios, te pedimos que nos ayudes para cumplir ese propósito en la tierra de ser sal, de ser luz a los demás. Señor, que con nuestras palabras podamos bendecir a otras personas, que con nuestras actitudes podamos llevarle vida a los demás, que podamos demostrarles a otros el gran amor que tú has puesto en nuestra vida, que no nos dejemos dañar por el ambiente, sino que, al contrario, lleguemos como hijos tuyos a darle sabor a un mundo que lo ha perdido. Señor, perdónanos cuando hemos juzgado, cuando hemos dañado, cuando hemos criticado a los demás. Enséñanos, Dios, hoy a entender nuestro verdadero llamado, darle sabor a los demás siendo la sal de la tierra y mostrar ese camino hacia ti siendo la luz de este mundo. Abrimos nuestro corazón delante de ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y por darnos una nueva vida, una nueva esperanza a través de tu resurrección. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.